Gracias Hacer daño a la trampa Multiplicar un lío Y regalar cariño No era competitivo Y a las diez en casa Dejas un ratito Y de escribirme cartas Todo lo hemos perdido Y gracias Fue tan bonito Guzarme tanto Cuando era niño Y gracias Lo necesito Lo llevo dentro Viva conmigo Yo soy mío Yo soy mío Ya me voy A sufrir Y ya El oro A sufrir Viva A sufrir 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 ¡Ada! ¡Ada! ¡Ada!